¡Inazuma Eleven, tormenta de fuego! Estamos a tope de todos y pues vamos a la playa a entrenar antes de nada Porque a lo mejor toca, bueno, a lo mejor no, no creo que toque el partido contra Valin Pero sí que nos quedaremos yo creo que cerca Están mirando nivel de equipo 24, problema serio Bueno, Binder al 20, control 34, bastante bien, hombre es MD Un medio de fuego, interesante, yo creo que nunca he tenido un medio de fuego Y Gringo está al 18, que ojo sube tío, Gringo sube muy despacio Bueno, vamos por aquí y vamos a la ciudad, ahí está A ver qué acontecimiento ocurre, porque a lo mejor sale Axel, Axel estará espiándonos Probablemente, a ver, no te des enfoques, gracias Vamos ya, que intenta robarme el balón, de acuerdo, lo intentaré Oh, madre mía, eso ha olido a porra, otra, tercera Jack se ha convertido en un tipo duro, eh Sí, vamos, le está dejando pasar Es que le está dejando pasar, o sea ¿Quién diría que, quién diría ahora que la primera vez que nos enfrentamos a la Royal Academy Fue corriendo a esconderse en una taquilla? Ahora diría ya, eh, Scott y algo Verás Toma, Jack, esto te ayudará a correr más rápido Ah, un caracol, socorro Qué cerdo Scott y la verdad es que... Quita encima, Jack, solo es un juguete Pues parece que no ha cambiado tanto después de todo Eh, eh, ¿a dónde es Mark? Scott y la verdad es que en adulto es un defensa bastante serio, eh Muy bien, Darren, una vez más Venga, tira Ojalá se pudiese fichar a Jack de adulto Esto sí, eso sí que estaría OP Aún si, parece que Mark tiene puestas grandes esperanzas en Darren Hasta ha dicho que Darren tiene potencial para superarlo a él Ni de coña Pero vamos, ni de coña Creo que estaba verdaderamente feliz por Darren Aunque resultaba un poco triste oírle decir eso ¿Por qué? Mark se ha pasado la noche practicando las manos infinitas Se ha esforzado tanto, pero... Pero siga sin poder ejecutarlas Y eso le frustra mucho Lo frustra mucho Sí, ya sé ¿Tú también lo has notado, Nelly? Eh... Bueno, el deber de una gerente es estar siempre al tanto del estado del equipo Sí, sí Los chicos prefieren siempre resolver las cosas a su manera No creo que pueda ayudarle con los asuntos futbolísticos Mark siempre ha superado los problemas a los que ha tenido que hacer frente Lo único que podemos hacer es velar por él Pero es duro no poder hacer nada Ne O sea, no contesta Ojalá estuviera aquí Axel Creí que estaba gringo, tío Creí que la peluca de Jack era gringo Eh, vosotros tres, ¿podéis echarme una mano? Hay que preparar la cena Ah, sí, por supuesto, señor veterán Vosotras, no vosotros Ahí Sois todos tíos Pobre Mark Sí Pobrecito A llorar Oh Allá voy Allá voy Manos infinitas ¿Cómo lo saqué ahora? Ah, todavía no me sale Me parece que no soy lo suficientemente fuerte No te preocupes, Darren Por lo tanto lo conseguirás Pero si ni siquiera he conseguido dominar la mano mágica ¿Cómo voy a dominar directamente las manos infinitas? No te desanimes Ya conseguiste hacerlas una vez Y ahora eres mucho más fuerte que entonces Sigue así Muy bien, Mark Vamos Bueno, yo también tengo que aprender a dominar el superpuño invencible Estoy seguro de que lo estoy haciendo exactamente como aparece en el cuaderno secreto No sé en qué estoy fallando Ni idea Además parece que la forma que te colocas es la correcta Eh, Darren, ¿podrías venir a ayudarnos, por favor? Porque no sirve para más, ¿sabes? Claro En fin, Mark, parece que tengo que irme Ala Hasta nunca ¿Qué significan las palabras que hay al final del cuaderno? Eso de las ultrasupertécnicas están incompletas Oh, Harley Eh, aquí, tío Tienes que ver una cosa ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa, Harley? Lol, me ha adelantado ¿Qué pasa? Bonita vista Esta es como la torre para Mark, ¿no? Verás, o sea Hay que decir algo como eso, seguro Menudo sitio Desde aquí arriba el mar se ve precioso ¿A que sí? Este es mi lugar favorito Desde aquí puedo oír como me habla el océano ¿Cómo que te habla? Sí Dice que tiene miedo de ese remolino tan raro Me encanta el mar, tío Haría lo que fuera por protegerlo Madre mía ¿Por qué me has traído aquí, Harley? Eh, ah, bueno, no sé Parecías un poco desanimado ¿Eh? Eh Aquí es donde yo vengo cuando estoy de bajón Cuando me planto aquí y miro el océano Todos mis problemas parecen poca cosa Me ayuda a poner las cosas en perspectiva Ya veo Así que este sitio es tu versión personal de la torre de Inazuma ¿Ves? Algo así va a decir, seguro Como lo recuerdo, por Dios Eh, sí Bueno, lo que quiero decir es que venirse abajo no arregla las cosas Como dice siempre mi viejo Ya vendrá otra ola ¿Otra ola? Es una forma de decir que las cosas van a ir a mejor Solo se vive una vez, tío Deprimirse es una pérdida de tiempo Hay que probarlo todo Ya vendrá otra ola Me gusta Oh Eh, Harley ¿Puedo hablar contigo de una cosa? Claro, tío Bueno, Mark Nos vemos en el insti mañana Hasta luego Vale, gracias Hay que probarlo todo, eh Eso mismo me dijo el entrenador de la Clostro Sagrado Dentro del fútbol hay muchas otras posibilidades Tienes que... Otras opciones aparte de jugar como portero Jack, Darren y los demás van mejorando día a día Sí, yo... Yo sigo entrenando también Pero ni siquiera he conseguido mirar a Super Puño Invencible Eh, así no voy a mejorar o algo así ¿Qué hago, abuelo? ¡Wow! OMG Como se gira, ¿sabes? ¿La paro en serio? Madre mía Es Storch ¿Pero qué? Ese disparo, esta sensación ¿Podría ser... Axel? Bueno, Axel Axel, ¿estás ahí? Estuviste viendo nuestro último partido, ¿verdad? Y me has mejorado mucho, ¿a que sí? Vamos a jugar juntos al fútbol, Axel Bueno, a lo mejor no estaba aquí después de todo En fin Ha sido un día muy largo Quizás sea por eso Será mejor que vuelva al autobús Era él seguro ¿Quién hizo todo ese balón? Es que era él, o sea Mira, como entra el faro y esté ahí Esta puerta parece estar cerrada Sí, sí, sí Pero que como que está ahí dentro, ¿sabes? Te pone que está cerrada, pero en realidad Es que está ahí dentro No hay más Esto es una estafa de todo Porque me lo haría verla ahí en plan ¡Oh! ¡Te pillé! Vale, vuelve al autobús Vayamos a la caravan y la zumba Aquí está A ver qué acontecimiento sucede Vale, hay que hablar con esta, ¿no? A ver Vale, sí Hola, Mark, ¿querías algo? Si quieres ojar, no Sí, hombre ¿Y a mí qué me cuentas? Pero A ver, no hay que hablar con esta O con Silvia Y ahora me giran la pantalla Ya Sí, he terminado de entrenar Debes de estar ese polvo Venga, vamos A hacer esta lista ¡Eh, sí! Muy bien Están ahí durmiendo Vale, mía, Mark Está todo repanchingado Lol Sean, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ese tal Axel Estaban diciendo que era el delantero perfecto, ¿no? Sí Eso dijeron ¿Será mejor que yo? A lo mejor cuando él vuelva Ya no lo necesitan No necesito que me ayudes Ni siquiera tengo que luchar con él Por la posición de delantero ¡Ah! Qué valiente Me sorprende viniendo de ti ¿No te acuerdas de lo que decía papá? Vosotros dos formaríais el equipo perfecto Si aprendierais a jugar juntos Papá El equipo un jugador ¡Eh, Sean! ¿Has visto un hat-trick? Aquí ha sido increíble Qué feo era Aiden, por Dios Sí, si ganamos hoy fue gracias a ti, Aiden ¡Ja, ja! Es genial que al final no aplazaron el partido Los dos lo hicisteis de miedo Esto me suena pero un huevo, ¿eh? Los dos Pero si son, estuvo fatal No paró de meter la pata Esto es porque tú te metías por medio, Aiden Eres delantero Se supone que no debes coger el balón cuando está en la defensa Bueno, yo opino que habéis estado muy bien los dos Solo son errores O son solo errores sin importancia Eh, jeje Gracias, papá Está como, no sé Puf, es mucho más divertido hacer las cosas a mi manera Eres delantero, eres defensa ¿Qué más da? Pues claro que da Que tú marques mil goles no sirve de nada Si el equipo contrario ha marcado mil uno Pero marcar goles mola Eso es verdad Vosotros dos formaríais el equipo perfecto si aprendierais a jugar juntos Perfecto Pero jugando los dos juntos Tenemos que hacerlo mejor Vamos a aprender a jugar juntos para que podamos ser perfectos Sí, vamos a convertirnos en los mejores jugadores del mundo O sound Sí Los mejores del mundo Vaya reto Buena suerte a los dos Vamos a hacerlo Una conversación más rara Así que todo acabo en ese vamos a hacerlo, ¿no? Ah, no, todavía no Eh, ¿qué es ese ruido? Madre mía, tiene una avalancha ¡Ah! ¡No! Basta, no me recuerdes eso Cuento, chicos Que me parece que Cuento Cautión Que la DS está en rojo Lo que duro Bueno, esta vez ha durado creo que cuatro episodios Cosa que me parece un récord bastante serio A ver, un momento Que voy a conectarla Vale, esto ya está Madre mía, qué tontería, ¿eh? Un momento Estos fails Dentro del vídeo Pues no están previstos, ¿vale? Ya está ¿Saw, no estás bien? Sí, estoy perfectamente No te preocupes ¿De verdad? Bueno, de acuerdo Tres o cuatro vídeos, lo que digo No sé Pienso en los sound Es que Ahora tiras la DS para atrás Por Dios Al día siguiente Esto ya parece ser más serio Bueno, con esta música no se puede tomar nada en serio Pero bueno ¿Te encuentras mejor sound? Sí, ya estoy bien Sí, ya estoy bien Siento que eres preocupado Bueno, tenés mejor aspecto Qué alivio Muy bien Pues vamos al Mary Times Quizá hoy consigamos algo de información sobre Axel Pues vamos para allá Busca pistas en el Mary Times Todos quieren a Axel Ya lo sé, ya lo sé Ya ven Ya iré, ya iré Axel es mi ídolo Ya está Vale, aquí Habrá que hablar con el entrenador Este todo salido Aquí está A ver ¿Qué nos cuenta? Por fin, colegas Os estamos esperando Entrenador Lina Hoy vuelve a estar usted despampanante Sí, ¿no? ¿Este es el chico al que salvó el delantero de fuego? Ah, claro El pavo ese Sí, por supuesto Adelante Gaston Cuéntale lo que le pasó Lo que pasó al entrenador a Lina Solo a ella Pero entrenador Si ya se lo he contado 10 veces No hay duda de que el chaval que me salvó Conocía algunas super técnicas de fuego De eso me acuerdo Cully Gaston se llama este Pero no pude verle bien la cara Pues vaya Vamos Lina No frunza tanto el ceño Ja, ja, ja Tiene unas cejas bastante serias, ¿eh? En fin Así no hay manera de saber Si el delantero de fuego es Axel o no ¿Sabes en qué dirección se fue El chico después de salvarte? Me gustaría ir y verlo por mí mismo Eh, pues la verdad es que no lo sé Puede que hacia el faro Aunque, claro Aunque como que está en el faro Te pillaron, perra ¿Sí? Perra Un momento ¿Era hacia el faro o en la otra dirección? Venga, hombre ¿En cuál? El faro, hombre Está en el faro Ah, no tenemos ninguna pista Sí que está en el faro Marquesa chica se llama Dora Creo que esconde algo Eh, ¿qué le hace pensar eso, entrenadora? Se puso muy nerviosa Cuando le preguntamos Por el delantero de fuego el otro día Y ahora se ha quitado de en medio Justo cuando estábamos hablando sobre él Creo que sabe dónde está Blaze ¿De verdad? ¿Usted cree? Pero quizá no quiera contarnos nada Aunque puede que a Harley Sí se lo cuente, ¿no? En fin No lo sé Eh, Harley ¿Por qué no vas a hablar con Dora? Claro Ah, claro Sin problema Venga, va En el otro SoundTown también Si no estaba con música Vamos a acompañarlo, Marc No quiere decir no, no ¿Entrenadora? Todavía creo que sacar a Blaze del equipo Fue una buena decisión Ya verás cuando lo veas Pero quizá debería haberle dado La oportunidad de dar su opinión Como tú dijiste En ese caso, entrenadora ¿Por qué no lo encontramos Y le dejamos hablar? Seguro que lo entenderás Estoy convencido Sí, tienes razón Parece que Dora se ha ido A la ciudad Vamos a intentar alcanzarla Como ha hecho de la ciudad al instituto Y viceversa ¿Qué te interesa? ¡Wow! Vale Vuelve a la ciudad Y persigadora, ¿sabes? Pone persigue Lol Vale Vamos a la ciudad ¡Ey! ¿Ese cofre? Mira, si es que es ese, tío Si que está ahí Oh, es colgante de Axel Ese sube Es como una pulsa de Tezcat No El doble es mejor ¡Oh! Lo siento Ven aquí, rápido La Dora, esa perra ¿Eh? ¿Esto se le habrá querido Se le habrá querido ese chico? ¿Eh, Sam? ¿Vienes? Sí, capitán Aquí está pasando algo raro Ese chico sería Macho, es que ¿por qué Os lo preguntáis directamente? Decir Ese era Y ya está ¿Ves algo por ahí, Jack? Jolín Ñam, ñam No, por aquí no hay nadie Ñam Otra vez estás poniéndote morado Wallside ¿Qué estás comiendo ahora? Solo estoy probando unos aperitivos locales Están tan ricos Sí, no Estaba segura de que había ido hacia la ciudad Vamos a seguir buscando por aquí un poco más, Mark Ahora manejo yo, perros Vamos al faro Ya De hecho es que quiero coger ese cofre Bueno, está aquí escondido Pa' chocolate Y luego justo nos está una pachanga esperando como Ey, coges el chocolate Pues peleas Pues me da a mí que no Sporting insolación Que se llama así ¿Cuánto? Bah, 194 y 5.000 Claro Que sí, que está cerrada Que muy bien ¿Y ahora con quién hay que hablar? Contigo Dora, no, no la he visto Ok ¿Sabes? O sea No sé, tampoco hay que ser tan tajante Necesito ya la pulsera sobria Esto empieza a pasar de castaño oscuro Voy a perder demasiados puntos de amistad Además lo que tarda en la pachanga esta mierda ¿Por qué no tiene el sistema del go? Esto es importante seguro Ah, hola, colegas Venga, Harley Enséñanosla, enséñanosla Tranquilo, coleguita Muy bien, aquí está Aquí está la chapa dorada especial de Harley Caramba, mirad cómo brilla Es una chapa de mentira De acuerdo, escuchad El primero que he encontrado ahora consigue la chapa Ya conocéis las reglas Si conseguís tres chapas doradas Os doy una de platino Lol Ala, yo solo tengo una plateada Venga, vamos a hacerlo ¿Qué? Yo no tengo ni una chapa siquiera Guarda, déjame venir a Harley Encontrada, te lo prometo Vale, ya está A correr ¿Has hecho esas chapas con conchas de mar? Parece que manejas las manos también como los pies Chapa dorada y está hecho de conchas Sí, bueno Vosotros no habréis visto a Dora cuando veníais hacia aquí, ¿no? Esos chavales me dijeron que Dora suele venir a esta playa a menudo Me da la impresión de que últimamente nos está ocultando algo El delantero de fuego, ese remolino tan raro Están pasando cosas muy extrañas últimamente Qué estrés, tío Uy, se me ha olvidado ponerle la voz Harley La encontré, la encontré Dado con Dora Vaya, qué rápido, bien hecho El guarda del faro nos ha dicho que la ha visto Entré en el faro con un chico que llevaba una sudadera con capucha Es él ¿Un chico con capucha? ¿Quién será? ¿Se te ocurre quién puede ser? Cadence Soundtown No, nunca he visto a nadie así por aquí ¿Por qué no decís que es Axel? Bueno, el guarda del faro nos dijo que Hay un chico viviendo allí Y que siempre lleva una sudadera de esas Más cantoso ya imposible O sea, vida ahí Y lleva una sudadera Es que es Axel Ya está Dora ha estado yendo a verlo con bastante frecuencia últimamente Y todo el Stoutberg Eh, a ver si es que Dora la han ¿Crees que la han raptado a ese tío con capucha? Sí, no Eh, ¿raptado? Sí, tío, tiene que ser eso Yo siempre le estoy diciendo que es más confiado de la cuenta Precisamente el otro día has hecho sal en el té Porque algún bromista le dijo que era azúcar Ese era muy cruel Era Scotty Pero, ¿qué estamos haciendo aquí parados? Vamos Cadence, tenemos que ir al faro Vamos al faro Cálmate, Harlin Ni siquiera sabemos si la han raptado de verdad O se ha ido Sin la chapa Sin la chapa Este era el que tenía ninguna, ¿no? Se ha ido con muchísima prisa Si la verdad es que la han secuestrado ¿Qué le pasa? Eh, chaval, no me vienes así Buah Jolín, con la chapa de mierda Viva, jeje, gracias Le das unos aperitivos y ya se cae el niño Oh, qué pena, mis aperitivos Eh, no llores, ven, acá me tendré un secreto El guarda del faro dijo que había visto al chico que vivía El guarda del faro dijo que había visto al chico que vive allí sin capucha Tenía el pelo blanco y de punta Por lo visto imponía Es Axel El pelo de punta Mark, tiene que ser Axel, tiene que ser él Bueno, Axel lo que se mostraría a Dora Tenemos que tirar para el faro y alcanzar a Harlin Vamos Por favor Busca a Dora por el faro Jolín, o sea, es que O sea, el chaval se lo sabía todo Y se lo ha estado guardando por una mierda de chapa Que al final han sido unos aperitivos En fin Eh, moriros ya, ¿no? No sé Eh, lol Dora, Dora ¿Estás ahí? Contéstame Vamos a sacar ahí la Dora, la exploradora ¿Harlin? Dora, ¿estás ahí? Te tienen cerrada aquí La puerta está cerrada, Harley Así no vas a conseguir abrirla Dora la exporta, droga Oh Mark, mira esto Estaban aquí Estaba aquí en el suelo Jolín, las manos de Jack son tofofas, tío O sea, y luego las piernas y es como Ah, ¿qué es eso? ¿Eso no es un balón negro? Entonces es que la Academia del Oso está en Okinawa Yo creí que era un balón desgastado ¿Ves? Está carbonizada Vamos, que es Axel Ya está Uf, es verdad, está chicharrada Espera un momento Yo ya he visto una cosa así antes Mark, ¿tú crees que se trata de Axel? Ese tornado de fuego ¿Qué? Entonces, si hemos encontrado aquí este balón Es que todos los caminos llevan a Axel Ya está El chico de la capucha debe de ser Axel El chico de la capucha Quizá fuera con Fuera él con quien choqué Ahora van atando cabos Ten, se le cayó esto ¿Te suena de algo? Es el colgante de Axel Jolín, venga ya O sea, que es que está ahí Entrar de una maldita vez Romper la puerta con un soplete Yo que sé Lo sabía, está aquí No tiene agua Mira lo quemado que está ese balón Ahora debe ser el mucho más fuerte que antes Ahora se la come la puerta Axel, ¿estás ahí dentro? No contesta nadie Ni siquiera podemos ver lo que hay dentro Así que es posible averiguar si Axel está ahí Sal Axel, quiero hablar contigo Pero que hace viviendo en un faro Espera, ¿quieres decir que El tío de la capucha es el delantero de fuego? El que habéis estado buscando Supongo que eso significa Que nadie ha adaptado a Dora Claro Pues claro que no Axel nunca haría algo así Dora, se ha estado escondiendo Del chico de la capucha A ese delantero de fuego Y si es así ¿Por qué lo has hecho? Ni caso Aguanta, Dora Voy a salvarte ¿A dónde vas, Harley? Voy a pedirle la llave al entrenador Y a sacarla de ahí como sea Por favor, abrir ya el faro Pero si no lo han secuestrado Guapa No conoces a Harley Este va a lo que va Cuando se le mete algo en la cabeza No hay quien lo baje del burro En ese estado lo más probable Es que tumbe al entrenador Y coja la llave sin más Qué mal ¿Podrías ir a por él? Yo me quedaré aquí Y vigilaré a Dora Vale, espéranos Cadence Axel Axel Bueno chicos Vamos a acabar el episodio por aquí Supongo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un pequeño like Comentar, favoritos Suscribiros si no estáis Si queréis estar ahora para más vídeos De Inazuma Que es básicamente lo que al canal Y este hombre Bienvenidos aquí en Agua El paraíso de la tierra Disfrutad del mar cristalino Y de las resplandecientes playas Muy bien Y pues nada chicos Mañana episodio interesante Porque quizá Quizá Abramos eso Porque es que llevamos Del Mary Times Aquí y de aquí Al Mary Times Así Todo el episodio Y pues como que Axel Is Inside That puerta Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Mañana ya sí que sí Estará la lete punchosa Y Espero que os guste Adiós Adiós